muy buenas a todos como están estamos en un nuevo vídeo hoy estoy jugando con jatlex estoy en el emulador y él también está en emulador del pc los dos somos de pc y estamos jugando aquí en el emulador del pubg mobile vámonos a ver a qué tan buenos somos en dúo porque los dos somos como semi profesionales pero como que no así más o menos más o menos tampoco somos la hostia del mundo en el emulador Ay, no manches, hay varios acá ¿Eh? Eso es tropeño, arrebatos Vean coche Eso, ven Arriba, arriba, arriba Uy, silenciador ¿Hay alguien, eh? Ya la fundí Ya la fundí, ya no Lo acaba de fundir Casi me muero Ahora vais a loquear, eh ¿Dónde estás? Creo que ya lo vi No, ya me dieron, me dieron Cúrame, cúrame Me dieron por acá Por los quince Sí Listo, aquí estamos en zona Tiene que venirse el vato Y ¿Qué hostia? ¿Qué? No loco No sé si están dentro de la casa, ahí está, ya se cayó directo, falta uno, ¿dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde? No, pensaba que es él, pero no. ¿Dónde está? Se murió, estaba fuera de la zona. Yo, pues, cinco, pero soy médico porque estuve cada rato salvándote. Ay, 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 estuvo buena, estuvo buena, ¿no? Estuvo buena, estuvo buena, lo más que estuvo muy tranquilo, la verdad, la cosa como estuvo. Pero ganamos. Pero ganamos, sí, ya soy nivel 30, loco. Sí, yo como nivel 12. Sí, nivel 12. No. 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 No.